hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados este es un nudo de unión de cuerdas es un pescador y aparentemente pues parece que está bien hecho sin embargo y este es el nudo medio pescador que une por ejemplo una vaga de anclaje a un mosquetón de seguridad tiramos y se deshacen bueno pues obviamente he hecho estos nudos mal vamos a ver cómo hacerlo bien y cómo podemos llegar a hacerlo más el de arriba este en concreto está mal hecho y el de abajo este pues está bien hecho bueno el de arriba que se puede apreciar visualmente que nos pueda dar la idea de que está mal hecho pues si os fijáis esta cuerda amarilla de la cual va a haber una tensión el nudo está a favor de la cuerda de la cual va a haber una tensión en este caso el nudo amarillo está a favor de la cuerda amarilla y la cuerda morada tiene el nudo y también su nudo está a favor de la cuerda morada con lo cual una vez que iniciamos la tensión el nudo pues se va a deshacer el pescador que tenemos aquí en la parte de abajo si os fijáis la cuerda con la cual va a haber una tensión el nudo amarillo está al otro lado del nudo de la cuerda morada y en la cuerda morada pues el nudo morado está al otro lado del nudo de la cuerda amarilla con lo cual estos nudos en cuanto empiece a haber una tensión de la cuerda estos nudos van a quedar en oposición y este nudo quedará bloqueado con lo cual pues no se va a soltar como hacemos este nudo bien hecho bueno pues tenemos de un lado una cuerda de otro lado otra cuerda y lo que vamos a hacer en este caso que va a ser un pescador doble va a ser dar dos vueltas pero hacia la parte de atrás de la cuerda que va a haber tensión tenemos una vuelta y dos vueltas y lo metemos por dentro de esto de estas vueltas que hemos dado y pasando por dentro la cuerda a la cual vamos a unir la otra cuerda pues lo mismo hacemos un nudo que sea hacia atrás damos dos vueltas y lo pasamos por dentro de las vueltas que hemos hecho bueno pues ahora ya al tensar estos nudos quedarán en oposición recordar siempre que los nudos pues después debemos de hacer una tensión para saber que han quedado completamente bien confeccionados y que una vez que comience a trabajar no va a haber un deslizamiento de los nudos mientras terminan de acoplarse tanto hacia el cabo que sobra de cada uno de los nudos como mientras se termina de apretar las vueltas del nudo cuál es un error muy común que puede ocurrir realizando este nudo bueno pues que en vez de montar las vueltas hacia atrás las montemos las vueltas hacia adelante y una vez que están aquí montadas hacia adelante pasamos esta cuerda y lo pasamos de alante hacia atrás bueno pues si os fijáis aquí hay una vuelta que viene de adelante se viene atrás y pasa por dentro hasta salir por aquí bueno pues esto es un error bastante habitual este nudo para unión de cuerda donde haya un rapel que pueda engancharse las cuerdas pues es recomendable quizá hacer otro tipo de nudo por ejemplo pues para recuperar el nudo y que quede trabado en una cornisa pues este nudo no es muy recomendable otra particularidad negativa de este nudo es que cuando se tensa mucho se aprieta mucho luego es difícil de deshacer y siempre hay problemas para deshacer este nudo con lo cual pues hay otras alternativas que pueden ser más interesantes como he hecho mal el medio pescador para una vaga de anclaje conectada a un mosquetón de seguridad bueno pues obviamente primero he hecho el nudo de esta manera lo he pasado por el mosquetón lo he pasado por dentro del nudo lo he cerrado y en apariencia el nudo está bien hecho falta apretar lo pero este nudo una vez que adquiere tensión se suelta un nudo para una vaga de anclaje y que sea un medio pescador bueno pues lo que vamos a hacer es pasar la cuerda por el mosquetón lo vamos a pasar así de esta manera y vamos a hacer un medio pescador triple quiere decir que vamos a dar tres vueltas damos una dos y tres y a la tercera vuelta lo pasamos por dentro y por aquí una vez que ya tenemos una vez que ya tenemos el triple pescador pues comenzamos a tensar lo y lo bloqueamos con el mosquetón lo bueno de este nudo es que sujeta al mosquetón y lo vamos a tener siempre sujeto por la parte que nosotros queremos este nudo recomiendo que sea triple porque si no queda demasiado apretado no obstante hay que vigilarlo porque en ocasiones la última vuelta yo lo voy a mostrar la última vuelta se nos viene demasiado arriba con lo cual a veces da la sensación que voy a cambiar para que lo veáis mejor de este otro lado y si os fijáis esta vuelta empieza a subirse ya demasiado hacia aquí arriba con lo cual pues la verdad es que no me gusta cuando el nudo comienza a absorber parte del mosquetón normalmente yo la paga de anclaje pues hago los nudos trabajo con ellas y luego desmontó los nudos porque a veces el nudo está tensionando demasiado la cuerda en este punto bueno pues ya sabes si te ha gustado el vídeo dale un like si a tu comunidad piensas que le puede resultar interesante comparte en redes sociales y muy 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 importante recuerda suscríbete al canal